El alefato arameo siriaco Hoy conoceremos acerca del alefato arameo siriaco. El alefato arameo siriaco, lo que usted ve escrito en caracteres arameos, dice aramaya y significa arameo. Se llama alefato arameo al conjunto de consonantes con las cuales se escribe el idioma arameo. También es llamado alefato siriaco o caldeo. Consta de 22 consonantes, se escribe de derecha a izquierda y existen básicamente tres tipos de caracteres, extranjela, oriental o nestoriano y certo. Es el mismo alefato e idioma, pero con diferente tipo de escritura. El vocablo alefato es equivalente a nuestro vocablo abecedario o alfabeto y se usa principalmente en referencia a los idiomas arameo y hebreo. A continuación, los tres diferentes tipos de caracteres. Estranjela Oriental o nestoriano Y el más moderno, certo. Además de su uso en el idioma arameo, este alefato ha sido utilizado también por otros idiomas y dialectos derivados como el asirio en Siria, el caldeo en Irak y Turquía, el árabe en Líbano y Arabia, el turoyo en Turquía y Siria, el malayalam en la India, el mandeo en Irak y el sovdio en Irán. En cuanto al vocablo extranjela, hay dos posturas con respecto a su origen, que se deriva de la fusión de la expresión certo-eguangelaya, que significa línea o carácter para el evangelio. Otra postura es que se deriva del griego ostron-goulo, que significa redondeado. Y una más moderna en la que algunos creen que se deriva del árabe y que significa letra para el evangelio. El vocablo para el estilo de escritura oriental se deriva del arameo madnejaya, que significa precisamente oriental. Es el estilo de escritura más popular del arameo. Se le llama también nestoriano porque era muy usado por los seguidores de Nestorio, un patriarca de Constantinopla del siglo IV. El vocablo certo significa línea y es un estilo arameo más moderno de escritura, derivado del tipo extranjela y muy utilizado en la actualidad para diccionarios y libros en este idioma. A continuación explicamos cómo presentaremos estos estilos de escritura aramea. El estilo oriental a un nestoriano aparecerá al centro en un carácter más grande. A la izquierda en la parte inferior aparecerá el estilo extranjela y a la derecha en la parte inferior aparecerá el estilo certo. Esta es la alef. Es muda y solamente tiene sonido cuando lleva los puntos vocálicos correspondientes a A, E o I. Esta es la bet. Se corresponde con nuestra B como en bautismo. Esta es la gamel. Se corresponde con nuestra G como en gracia. Esta es la dalet o dalat. Se corresponde con nuestra D como en Dios. Esta es la E o G. La B se corresponde con una J en sonido fuerte como en Judas. Esta es la W o bab. Se corresponde con nuestra W o V como en Yahweh o en la V interior en la palabra David. Esta es la Zain. Se corresponde con nuestra Z como en Zacarías. Esta es la T o J. Esta es la J. La J suave. Se usa como en la palabra Jerusalén. Esta es la T. Se corresponde con una T suave como en la palabra templo. Esta es la yod. Es la letra más pequeña en el alefato. Se corresponde con nuestra y griega, como en yahué. Esta es la yod. En la consonante yod tiene inicial y final. Se corresponde con nuestra yod, como en la palabra yod, que se puede escribir con ambas letras. Esta es la yod. Se corresponde a nuestra yod, como en la palabra yod. También puede ser yod. Esta es la mem o mim. Se corresponde con nuestra m y tiene letra inicial o final. La m se utiliza como en maranata. Esta es la nun. También tiene letra inicial o final. Suena como la n en nazareno. Esta es la simcat. Se corresponde con nuestra s, como en la palabra santo. La consonante ayin o ain es muda o tiene un sonido sordo, como a. Solamente suena cuando lleva los puntos vocálicos a, e o i. Esta es la p. Se corresponde con nuestra p, como en la palabra perdón. La consonante sade. Se corresponde con nuestra zeta o el sonido s, como en el sequiel. Esta es la letra cop o kof. Se corresponde con nuestra q, k o c, como en querubín, keila o cuerpo. La consonante rej o rish. Se corresponde con nuestra r, como en redención. La consonante ching tiene un sonido s, o sh, como en chequintá, chequina o chacal. Y por último la consonante tau, o tab o tau, que se corresponde con nuestra t, como en la palabra tabernáculo. Los puntos vocálicos usados en el arameo. En la escritura estilo oriental o nestoriana. El alefato arameo está formado por 22 consonantes sin vocales. Para representar las vocales se idearon un conjunto de puntos vocálicos que se ponen encima o debajo de las consonantes para representar las vocales. Son siete y varían de un estilo de escritura a otro. Aquí presentaremos los correspondientes a la escritura arameo oriental. Los puntos vocálicos para el sonido vocal a largo se les llama skapa. Los puntos vocálicos para el sonido vocal a corto se les llama petaja. Los puntos vocálicos para el sonido y latina se les llama slama pshika. Los puntos vocálicos para el sonido vocal e se les llama slama kasha. El punto vocálico para el sonido vocal o se usa con la letra guau y se les llama ruaja. Es un punto encima de la guau. El punto vocálico para el sonido vocal u se usa con la letra guau también. El punto vocálico para el sonido vocal y latina larga se le llama gebasa. Se pone debajo de la letra y. Los puntos en el estilo certo son cinco y también va encima o debajo de la consonante para darle sonido vocálico y son los siguientes. En el idioma arameo los números son expresados con las consonantes del alefato. A continuación les presento el valor numérico de cada consonante. La alef se corresponde con el valor numérico 1. Bet 2, Gamel 3, Dalet 4, Ge 5, Guau 6, Sain 7, Ge 8, Ted 9, Jod 10, Kaf 20, Lamed 30, Mem 40, Nun 50, Simcat 60, Ayin 70, Pe 80, Sade 90, Cop 100, Resh 200, Chin 300 y Latau 400. Esperamos que les haya sido de edificación, bendición y aprendizaje. A continuación, mis datos, si quieren comunicarse con su servidor, el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Amén. Gracias por ver el video.